Qué gachivache que el argentino es gachivache. Bueno, hay una pregunta que hay que hacerse que es seria. Si se rompe el frente de todos, y si detrás del frente de todos se puede romper el gobierno. Si quieren convertir, aunque dicen que no, no, por favor, faltaba más, al presidente Fernando de la Rúa. Lo que acaba de hacer Máximo Kirchner es un acto de, lo dijo el juez, y yo comparto, de cobardía. Cobardía. Egocentrismo. Golpismo e irresponsabilidad. Además dispara la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Se va a romper o no se va a romper el frente de todos? ¿Cuánto tiempo se puede estar gobernando así? ¿Se fractura el gobierno? ¿Quieren la madre y el hijo vaciar al presidente y al gobierno de poder? ¿Pretenden, como Máximo Peligro Kirchner y la vice Cristina Kirchner, que Alberto termine de veras como de la Rúa? Por ahí, Máximo, que hoy leí ese dato, nunca se psicoanalizó, todavía está tildado, quedó tildado, con la escena del padre, ¿se acuerdan? ¿No? La escena del padre que citó, pateándole a los soldaditos cuando era chico cada vez que los terminaba de amar. Lo dijo en la película Kirchner, no lo inventé yo, mirá. Jugábamos a los soldaditos y pasaba y pa' ahí te rompía todo. Eso hacían esto, porque ahí estabas así jugando y esto, y te pasabas y decía, va, 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 rompía todo y otra vez arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero lo volvíamos a armar. Creo que podría estar enseñando algo. ¿Les enseñó algo? Pese yo. Decimos que Máximo y Cristina Kirchner son cobardes. Son cobardes políticos, porque ante el más mínimo riesgo, pegan el portazo. No se hacen cargo, no enfrentan las consecuencias, se van, se borran, se borran. Los más grandes recordaron a Casildo Guerreras, yo me borré. Incluso hubo una, hacía, creo que la dictadura hacía una, no te borré, que necesitábamos y te borrabas. Se fue antes del golpe, Casildo. Se fue antes del golpe, sí. Salió por Montevideo, no lo encontraron más. Secretario General de la Secretaría. Exactamente, se borran, como en Conomagnón, como en la masacre de Once, como con el COVID. Cristina, ¿dónde estaba con el COVID? Y Máximo, ¿qué hacía con el COVID? Jugaba al contrato con Pfizer. Como con la derrota más fuerte en la historia del peronismo, que sucedió hace cinco minutos, hace un ratito. De la que Cristina y Máximo Kirchner son los principales responsables. Así que yo diría que no hablen de renuncia como si tuvieran que despojarse renuncio a los honores. Porque siguen manejando la guita, el poder. Pero no quieren pagar el costo político del ajuste. Entonces renuncian de mentirita. ¿Viste? Para mí esto es una renuncia de mentira, si lo vamos a discutir. Es mentira esto. Porque la guita y el despacho no lo dejan. Y si quieren ir al default, si no están de acuerdo con el entendimiento con el fondo, ¿por qué no renuncian también a las cajas del Ministerio del Interior? Porque su jefe dice eso. La del PAMI, la de la ANCEL, la de Aerolíneas Argentina, la de la Hidrovía, me faltan un montón. Varias. Y además es impresionante. Son los más vivos de todos. Tienen todas las cajas. Todas. Todas. Pero Cristina y Máximo no renuncian a nada. Son todos los contrarios a lo que representa, como te decía, Esteban Bullrich. Él sí renunció a todos. Consciente de que no podría trabajar con la enfermedad que tiene Lela. Ya te mostré el video de la hija paseándolo en silla de ruedas. Pero Máximo y Cristina no. Ellos son egocéntricos. No soporta que nadie les haga sombra. Son psiquiátricos, ¿eh? Sí, psiquiátricos políticos. Se brotan cuando le quitan el protagonismo y la centralidad. Y son golpistas y destituyentes no por convicción, sino por capricho. Porque si fueran tan auténticos y valientes, reclamen y ejecuten el default. Bánquenselo. Igual siempre tienen a mano alguna comparsa que dice las cosas que ellos no pueden decir con la energía que quisieran decirlo. Por ejemplo, Lopueldo Moró. Hablando en Radio 10 y diciendo, viste, haces tú un circunloquio. Default. Escuchá. Lo pronto lo que vamos a llamar es la atención sobre los peligros y los riesgos que tiene el acuerdo, como acabo de hacerlo yo. Y ojalá ese llamado de atención sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimiento definitivo, algunas cuestiones se remuevan. Porque si no vamos a entrar en una situación, te lo reitero, muy compleja. ¿Qué está dando de vuelta para decir? Vamos a defaultear. ¿No, Pipi? Da vuelta para decir, ¿eh? Y a ver... Que no pagamos, que a ver que venga, que lo discutimos en el Congreso. Yo creo que estaba claro que la posición del kirchnerismo fue siempre más o menos acercarse al default o jugar con el default. Ahora, me parece que todavía no está claro qué va a suceder, ya te voy a estar contando, y qué espera que suceda al fondo a partir de marzo. Sí, te voy a decir, te adelanto una cosa, ya hoy se dio la orden para pagar mañana los más de 300 millones de dólares que todavía había que pagarle mañana al fondo. Esa orden se dio. Bueno, pero mirá, mirá, lo que hay que hacer, como lo que decía Pichetto, ¿no? Bueno, racional, normal, que no se cosa. Y mirá las barbaridades que dice, por ejemplo, otra, otra, que es como Cristina, pero con peores modales. Lo dijo hoy, hace horas, Fernanda Vallejo, mirá. El proceso de otorgamiento de un préstamo por parte del Fondo Monetario. Digo, esas condiciones previas estuvieron expresadas en el diseño del presupuesto 2021 y más aún, estuvieron expresadas en el diseño de la política económica del 2021. ¿Y sobre esa discusión, Fernanda? Entonces, ¿qué es lo que digo? Eso ya nos llevó a una derrota histórica, estrepitosa, en el 2021. Con lo cual, digo, si antes de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario en la nuca, ya perdimos históricamente en el 2021, la derrota en el 2023 con este acuerdo está con altísima probabilidad asegurada. Así que ese debate es absolutamente abstracto. Ahora, decime, ¿viste que cuando uno está descansando empieza a rememorar? ¿Vos te acordás de la barbaridad que dijo esta mujer? Sí. No puede durar un minuto en la banca. Y no nos tomen por estúpido y no saben que era el que se filtró. Se filtró un audio de 12 minutos diciéndole al presidente. Es una despechada igual quedó afuera, ¿no? Sí. No es diputada nacional, no integró la lista. Me que trefe, le dijo el presidente. Le dijo cualquier... Ocupa. Sí. Ocupa. A ver, recordemos un poquitito y vamos a hablar ya con Pichetto y empezar a desarrollar el programa. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar este me que trefe, que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere. No lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. Bueno, Claudio decía diputada nacional, pero...